En la pista, mira quien baila, Geraldine Bazan Porque hay billetes, pide que yo lo pago Oh, 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 yala, yo te lo copo en mancala Pero, pero mira que mala, su cinturita me mata Sabes que estoy aquí, en el día de aquí Ella con sus amigas se tira pa' donde mí Ella está como él, me la quiero comer Al nombre de esa tipa yo me quiero prender Ya no, mami, qué buena tú estás Como hace veces, pum, 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 pum Como yo te quisiera tocar Amor, ese mucho más, pum, 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 pum De roma, mami, qué buena tú estás Como hace veces, pum, 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 pum Como yo te quisiera tocar Amor, ese mucho más, pum, 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 pum Oye, yo vi que lo que tú quieres fuerte Yo te voy a dar con todo Oh, 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 en el VIP nos vamos a encender Porque hay billetes, pide que yo lo pago Oh, 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 oh Mambo con lo ven Que se escuche el aplauso para Geraldine Bazán.